Por inaugurados estos dos proyectos de Copeagre y Regla en el marco de la economía social. En este momento se hace el corte, un aplauso. Un aplauso al señor presidente, ha hecho el corte de la cinta. Agradecemos a todos los que participaron, les pedimos por favor que regresen a sus lugares. La cooperativa continúa su crecimiento empresarial y esta vez con dos nuevos negocios ubicados en Daniel Flores. Se trata del nuevo almacén de suministros y del centro de abastecimiento, los cuales ya están listos y fueron inaugurados este viernes con la participación del presidente de la República, Luis Guillermo Solís y varios de sus ministros. Quiero en ese sentido sumarme al gran regocijo de la comunidad de Pérez Celedón y de otros cantones de esta zona por esta inauguración del centro de abastecimiento y de los demás proyectos que se van a ubicar en este terreno y que sin duda fortalecerán mucho, ampliarán, profundizarán el trabajo que ya realiza esta muy querida y respetada cooperativa. También quiero saludar en nombre del gobierno de la República y en el mío propio todos los esfuerzos que las demás cooperativas de la zona y de las organizaciones de productoras y productores realizan en aras también de generar desarrollo en esta región. Se trata del nuevo almacén de suministros con el fin de ofrecerle a la población un espacio más cómodo y más amplio. Para esas obras la cooperativa hizo un préstamo por 4 mil millones de colones ante el Instituto de Fomento Cooperativo con el fin de concretarlas. Un día histórico, una felicidad muy grande, un agradecimiento a Dios, a los fundadores, a los líderes actuales, a nuestros clientes asociados, a los colaboradores, porque hoy materializamos un sueño, una necesidad, le apostamos al futuro. Esta es una inversión muy importante para los campesinos, para los agricultores, para nuestra cooperativa, para la democracia, porque a partir de aquí estamos creando las bases necesarias para consolidar nuestros negocios, para atender de mejor manera a nuestros clientes, para potenciar el crecimiento de nuestra área de consumo, atender a las personas con mayor comodidad, con una mejor oferta de producto. Estos negocios, afirma el gerente de la cooperativa, Víctor Hugo Carranza, son importantes. Desde que fundamos nuestro primer almacén de suministros y es hoy, hoy tenemos la dicha de inaugurar nuestro segundo almacén de suministros, así que pues estamos muy motivados, muy ilusionados y esperanzados de que vamos a poder continuar generando desarrollo social, desarrollo humano a toda la población de la región. También hay que decir y agradecer muchísimo al InfoCop, al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, porque con su financiamiento ha hecho esto posible, y al equipo de trabajo que durante ya tantos meses se ha admirado por presentar a la comunidad un proyecto como este, que creo que debe ser un orgullo para todos los generaleños. También el ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, reconoció el trabajo que hace la cooperativa. Esta es una cooperativa ejemplar, progresista, que ha hecho las cosas muy bien y las sigue haciendo. Tienen una visión empresarial sin dejar de lado la parte social, como buena cooperativa que es, sin dejar de lado la parte ambiental y sobre todo con una visión de futuro, de desarrollar proyectos que van a tener mucho impacto en esta zona y en otras zonas del país. Entonces, nosotros quisiera en primer lugar felicitar a COPEAGRI y decir que realmente agradezco la invitación y que estamos muy contentos de ver todo lo que están haciendo. Precisamente el viernes 25 de agosto ya se estará dando la apertura a partir de las 7 de la mañana a todo el público y para ese día se tienen previsto realizar una serie de actividades. Cabe indicar que también durante la gira del mandatario se aprovechó para participar en un conversatorio sobre la economía local solidaria que se llevó a cabo en el Centro de Capacitaciones Claudio Gamboa en San Isidro de El General y también aprovecharon para visitar el jardín de cacao que tiene la cooperativa.